El periodo vacacional que estamos por iniciar este próximo sábado, 9 de abril, y finaliza el 18 de abril, semana en la que proyectaremos atender a más de 250.000 personas entre ingresos y salidas de viajeros. Debido al incremento de viajeros que se registra en cada temporada vacacional, como migración y extranjería, tendremos un servicio de más de 450 oficiales de migración destacados en todas las fronteras, aéreas, terrestres y marítimas. Además, hemos fortalecido la capacidad de atención con recursos tecnológicos y logísticos, con el objetivo de garantizar la fluidez y los controles de ingresos y salidas de nacionales y extranjeros las 24 horas del día. Para que tengan una idea del volumen de viajeros que atenderemos en la Semana Santa en los puestos fronterizos, un promedio de 25.000 personas pasarán por nuestras ventanillas, ya sea para entrar o salir del territorio. Y nuestro deber es que todos pasen por las puertas de nuestro país de forma ágil y ordenada. Para eso es que nos hemos preparado. Solamente en este aeropuerto tenemos ventanillas de entrada y salida 36, y aquí, en esta área nueva, tenemos 20 ventanillas de entradas y salidas. Todos esos grandes esfuerzos dirigidos hacia el sector turismo, bajo el liderazgo y la visión de nuestro querido presidente Nayib Bukele, han logrado una tendencia ascendente en la cantidad de visitantes internacionales que llegan al país. Por otra parte, gracias al excelente manejo de la pandemia del COVID-19, El Salvador se mantiene como destino seguro y desde noviembre del año pasado, sin ninguna restricción sanitaria para ingresar al territorio nacional, una disposición que se mantiene sin cambios, que ha sido acertada y que también ha favorecido a la reactivación turística y económica del país.